están perto del mar. Aquí también tenemos peche. Aquí en este restaurante venden una langostia deliciosa. Langostia deliciosa. Tenemos restaurantes. Es que vos es San Longe de la parte residencial. Esta noche pueden ir a la zona rosa. ¿Pegar un taxi? No. Tienen que pegar un taxi. Sí, pero no es muy río. No, es como hoy, como 45 minutos a una hora por el tráfico. Si vos tienen que, o si no, esta tarde, aconsello, vos deciden. Fican acá, visitan, comen en el restaurante, suben y visitan Museo Botero, Museo de la Moneda. Después retornan a la Plaza de Bolívar, frente de la Catedral. Caminan derecho hasta el Parque Santander, donde están las lojas de artesanato y Museo de Oro. Y después pegan un taxi. De ahí van a la zona rosa. No voltan al hotel. No retornan al hotel para que sea más perto. Porque si retornan al hotel... Y después volta a la zona rosa. No, y esa rúa es muy complicada por los trabajos. Y la zona rosa, ¿dónde está? ¿Dónde está? En el norte. En el norte. Lá pueden ir a... Hay tres shoppings. Hay dos restaurantes de comida, de franco, de pecho. Y es muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias.